Bueno, esta es la segunda fase de la sesión de sindicatos. Teníamos una serie de inquietudes, muchísimas inquietudes de la sesión pasada. Hemos hecho alrededor de 30 preguntas, algunas inquietudes cubiertas, pero como digo siempre, este es el lado del sindicato, es el lado de los trabajadores. Nosotros tenemos que oír a las aerolíneas y a la aeronáutica civil. Me pareció muy importante, hay algunos temas y análisis y estadísticas bastante valiosos que apenas soltamos a las otras y empecemos ya a correlacionar las respuestas de cada uno de los sectores, pues estaremos sacando conclusiones.